La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, se ha convertido en una de las predilectas de los habitantes del municipio en educación profesional. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizó durante esta semana una visita a instituciones públicas y privadas del municipio para fortalecer sus alianzas. Nos encontramos acá en el municipio de Sonzón, promoviendo principalmente la matrícula, la matrícula para aquellos aspirantes que quieran cursar sus pregrados y sus posgrados en la universidad más grande de Colombia, como lo es la UNAD. Hoy estuvimos acompañados del Comité de Cafeteros por parte del Coordinador Seccional, el Ingeniero Diego. Estuvimos también con la Secretaría de Agricultura, el Ingeniero Dairo. Y estuvimos también con la Secretaría de Educación. Agradecemos estos espacios que nos ha dado Sonzón para promover esto, precisamente la formación, la formación de calidad por parte de la universidad. También tuvimos la oportunidad de estar en el Sena con los estudiantes de tecnología agropecuaria y están muy motivados. Están muy motivados a continuar su ciclo profesional en la UNAD y esperamos que toda esta gestión que realizamos hoy, pues, beneficie al municipio en tener profesionales de mayor calidad. La Escuela ECAPMA impacta con sus programas la población sonsoneña de acuerdo con su vocación territorial. El territorio oriente y específicamente sonsón tiene grandes potencialidades agrícolas. En este momento tenemos unos cultivos de aguacate con una extensión bastante importante, pero hay otros cultivos que pueden ser exportables potencialmente. Y es importante que el territorio cuente con profesionales formados en el área agrícola, en este caso, que den apoyo a esos sistemas productivos que se van a implementar. Y los que ya están implementados, caso de gulupa, granadilla y aguacate, sobre todo, que es el principal renglón exportador en este momento del territorio. La escuela tiene oferta en cuatro cadenas de formación. La primera es la ambiental, tenemos formación en ingeniería ambiental y tecnología en saneamiento ambiental. La segunda es la cadena pecuaria, tiene formación en zootecnia y tecnología en producción animal. La tercera es la agroforestal, tecnología en sistemas agroforestales e ingeniería agroforestal. Y la agrícola, que es de la que hemos venido hablando, que tiene formación de pregrado en tecnología en producción agrícola y en agronomía. La UNAD tiene abiertas sus inscripciones hasta mediados de enero. La población en Sonzón puede hacer uso del convenio de descuentos y demás beneficios. Bueno, nosotros los esperamos con los brazos abiertos en la universidad para que matriculen en las diferentes escuelas, específicamente en la escuela de Catma, una escuela que los acobijará con todo su amor y cariño. Entonces los esperamos, las matrículas estarán abiertas más o menos hasta mediados de enero del mes entrante, pero pueden aprovechar a matricularse aprovechando los precios de este año. No lo dejen para el último momento y muchas gracias.